Siguen insistiendo en que Incapié es una de las opciones principales para el Real Madrid para reforzar la defensa de cara a próximos mercados y es que cada vez se ve más urgente un fichaje en esa posición para el Real Madrid esto hace indicar a que Álava seguramente será su última temporada e Incapié es la opción que más gusta en el Real Madrid un jugador que viene a hacer grandísimas temporadas en el Bayern Leverkusen una pieza clave para Ancelotti y el Real Madrid quiere buscar un central zurdo porque evidentemente ya está en plantilla tanto Rüdiger como Militao que son diestros y Álava es el único zurdo y es la salida que quiere hacer el Real Madrid en próximos mercados porque es un jugador que cobra mucho y evidentemente ya tiene una edad y está teniendo problemas con las lesiones así que el Real Madrid parece que para el próximo mercado de verano incluso podría plantearse la venta o la salida de Álava y el fichaje de Incapié ¡Gracias! 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 ¡Gracias!